Hey, hola que tal a todos, yo soy Getro Franco el Vicio Gamer, ajá y bueno ya estamos en una partida de Overwatch, estoy también en directo con mi pana Eric, el perrarina mutante y bueno Eric, mi bro, como andas, que hay de tu vida, viviendo la vida loca, por ahí están escribiendo estuvo William, estuvo también, este, Código Gamer, McWeb también está por allí saludando mi pana Alex, este, bueno y vamos a jugar un rato Overwatch, igual es una cosa que podemos ahora este juego, su gráfica realmente llama mucho la atención, si vale, es como un estilo así, caricatura, si, más para los fanáticos de lo que sería de Warcraft, si, si, Team Fortress, y un shooter un poco más, si, y también un estilo de juego un poco más, más lento, o porque Call of Duty es súper rápido lo que sí me recuerda mucho este juego es a Koi Tres Arenas, ah bueno, sí, también no tanto en un Real Zonamen, pero sí me recuerda mucho, pero marico, lo que pasa es que uno también, uno también está acostumbrado, mira como me mataron, uno también está acostumbrado como a, a jugar con un rifle, si, también, y entonces cuando te ponés a lanzar estrellas, a usar una espada, es rarísimo, pero a la vez es divertido y cuestión de costumbre, si, en realidad es algo más de costumbre, y esto de por sí, esto es más para las personas que has jugado contra el strike, hay algunas armas que tienen mira, otras armas no tienen mira, eso, los personajes son distintos y no, por lo menos no todos hacen sprint, eh, el típico sprint no lo hacen todos, los pocos que hacen sprint lo tienen en otro botón, entonces, es un poco más, es diferente. Sí, y lo que me parece más interesante, que por lo menos ahorita, no es una partida rankeada, sino que estamos en espera de una, de una partida de escaramuza, o sea, es como el modo de espera. Sí, sí, también que tiene el juego, sí, estamos como en una especie de, de modo de espera, y claro, te ponen a jugar muy interesante, como para que, no pierdas el tiempo. Lo que sí creo que solamente lo hacen este mapa, porque ya lo he intentado en varios mapas y, primera vez que lo veo. Es lo mismo. Sí, primera vez que lo veo. Vale, un rato. William dice que si no jugamos The Last of Us para un directo, eh, bueno, no porque yo The Last of Us, conchale, no sé, yo lo tengo en Playstation 3, no lo tengo en Playstation 4. Y, si lo juego, lo juego en Playstation 3. Y yo no tengo Playstation 3 para poder hacer lo que sería un, un directo. Esa es la cosa. Bueno, parece que consiguió una partida. Sí, ya consiguió. Vamos a Hollywood. No. Ustedes saben, Hollywood. A Hollywood. Me parece que es muy bueno este mapa. El mundo necesita héroes. Sí, ¿no? Vamos a conseguirnos aquí a los famosos. Yo para esta partida voy a elegir a Hanso. Voy a elegir Reaper. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Ok. Es un buen arquero. Me gustan las habilidades que tiene. Creo que lo que sería de campo abierto y de 3 flechas me parece interesante. Es como, eh, más que todo este tipo de juegos como League of Legends que tienen ese tipo de poderes que son de 3 flechas a 4 flechas. Sí, sí. Qué vacilón también que... O sea, todo el mundo espera que abran las puertas, todo el mundo... No, no, mira. Si las flechas se ríen, eh... Creo que salen lo que serían los gestos. Es hacia abajo, perdón. Hola. ¿Te diste cuenta? Sí, sí. En las flechas hacia abajo. Sí, sí. La verdad que me pareció súper raro. Pero marico, ponte enfrente. Ponte enfrente de mí para poder ver... El saludo que estás haciendo. A ver... A ver... Lo que pasa es que mi personaje... Mi personaje es medio Taku. Mi personaje... Sí, es que el juego es como medio Taku también. Y es prestando también para que... Si, si. Tiene a todo el mundo ahí. Mira, mira, ya va en cámara. Nos estamos cayendo aquí a lo que sea en Hollywood. A lo que venga. A lo que venga. A lo que venga. Por lo menos... Tú tienes que jugar un poco más... Alejado. Porque... Creo que... Es que... Lo que sería la fuerza no... No tiene mucho... Lo que sería... Habilidad de resistencia. Sí. Lo que pasa es que hay gente que también... Este... Elige... Elige... Los típicos rifles como si el juego fuera Call of Duty. Un ejemplo de eso... Soy yo que estoy aquí con un personaje. Típico rifle. El típico rifle. Sí. Como si estuviera jugando Call of Duty. Y... Y bueno. Ahí vamos. Otra cosa que tiene interesante el juego... Es que tú puedes ir cambiando de... Claro. No es algo... Ay, qué nuevo. Pero puedes ir cambiando de héroes. O sea, que no juegas siempre con lo mismo. Sí. Y es una... Es algo entretenido. A mí me parece interesante que puedas cambiarlo. Porque creo que uno de los juegos... De... Los juegos actuales... No puedes elegir un personaje y poderlo cambiar. Ejemplo. Si hablamos de Call of Duty... Sí. No se parece. Sino que hay que estar ahora que... No, no, no. Terminar la partida. Pero me está yendo bien con Hanzo. Me está yendo bien con Hanzo. Me está yendo bien con Hanzo. Me ha ido tan mal. Pero... No. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Cubre la puerta. Voy, voy, voy. Yo estoy por el otro lado. Ay, ay, ay. Verga, hay un huevón que... Vamos a ver si tienen esta verga. No joder. Marico. Coño de su madre, huevón. Coj***, me mató fue otro huevón. No, 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 no. No, está bien. Estuvo entretenido. Estuvo cool. Vamos a trabajar con los muevos en la carga. Ya la vamos a mover, pero a ver si esta gente está ahí, no jodas, vamos, vamos, que vamos, vamos bien, eso, mosca, 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 perga, como de la madre, la tipa lanza lo que sería la autodestrucción y se sale, jaja, de nuevo. Vamos corriendo, dale que voy detrás de ti, vamos, muévanlo que ustedes quieran, pero muévanlo, vamos, dale, mosca, mosca, eric, por la derecha, por tu derecha, viste, desde que traidores, huevon, rucho, porle, espalda, marico, fuera de chinazo y todo, me regaló, perdón, toma, no joda, lo voy a joder, otra vez me voy a enfrentar a él con el arco, no joda, marico, soy un campeón olímpico con el arco, ya te ha entrenado ya, a ver, si, si, a ver, a ver, coge, no, ahora, pero que esta muñequita, eh, estoy aquí de campero, marico, ya, cuidado, ganamos, 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 coño, al fin, no, esta la jugamos bien, y estuvo de pila, buenas noches, buenas noches, buenas noches, esta por aquí, eh, ese, este, señor Mauricio, sopa, Mauricio, marico, que paso, bicho, llevo rato diciendo buenas noches, ah, no te escuchábamos, estás en directo, estamos en directo, perdón, estamos grabando, mira, este, vamos a invitarlo, claro, yo estoy viendo su partida, la estoy viendo al espectador, bueno, ah, bueno, perfecto, supongo que cuando empiece la próxima, entro como tal, le damos, le damos, bueno, acaba de llegar, Mauricio, como escucharon, eh, la sopa, si, déjame ver si tengo, pues, que me, no sé, ah, no, me van a escuchar, porque no lo tengo por aquí, ok, ahora sí, hola, ahora sí, yo te escucho, no, no, pero es que tú puedes poner, para que no te escuchen en el stream, ah, ok, ah, ok, 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 ya, ya, no sé, hay, hay noción para que no, lo que pasa es que, ahí lo tengo abierto, no sé, tú lo tienes, pero digo, otra persona, puedes, puedes elegir si quieres escucharse o no, 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 otra palabra, claro, ok, verga, marico, lo único malo de, 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 de Hanson, es eso, pues, que si fallas con el arco, Y no te perdonan No tienes mucho rango Para estar fallando Tienes que ser muy preciso Eso, hay que ser muy preciso Claro que si le pegas a alguien Lo es coñeta Pero coño, es una desventaja que tiene el personaje Y hay que saber Como todo, todo personaje tiene su desventaja Pues te digo Este juego es más que todo Esa táctica de los juegos de pelea Cada personaje es diferente Eso, si, si Tienes un roster completo Sí, igualito Entonces tú Más o menos tienes que adaptarte Y buscar el personaje que sea Más parecido a tu estilo Que te agrade más Yo por lo menos Este Me ha gustado Hanzo Pero tiene esa desventaja Soldado 76 Coño marico Esa vaina es calotuta Y Sí Sí Y Genji Que bueno Yo siento que el soldado 76 Es muy lento Para cuando todo el mundo se mueve No se ve No lo veo tan Tiene La vaina es que tiene un rifle Y tiene sprint de calotuta Eso sí O sea, que sea el personaje para los jugadores de Call of Duty Claro, yo uso el de Counter-Strike y otro de Call of Duty Y de hecho, el X-Strike usa a ese soldado Me imagino que lo pusieron como para llenar un vacío ahí Hay un tipo de jugador Un tipo de jugador Medio genérico también Para empezar Sí Para empezar Para hacer como la transición Y que te vayas acostumbrando Al juego Al que no ha usado Al que no ha usado O no ha... ¿No? No, no, no No, no, no Que no me provoca usar Es algo... ¿Cómo se llama el robot? Eh... Bastion 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 Me parece que es muy open Está muy exagerado Este... Bueno, ya estamos los tres Este... La Gran Sopa Peralina Mutante VisuGamer 88 Eh... Bueno, y vamos a arrancar aquí en la partida Yo voy a elegir a Hanso Ya estamos buscando partida En Scaramuza Vamos a ver como nos va Esperando a que inicie la partida Sí, estamos aquí en Scaramuza y todavía Eso Y luego inician las partidas Ya le bajé un poco también al... Al volumen... Principal Al... Al maestro Pues al master de juego Porque... Si está un pelo alto No Se oye un poquito bajo las... Las voces No Llega un maldito eso que te lanza el gancho ¿Qué pasó? Jajaja Rockhop Jajaja 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 Ah, ya los vi, ya los vi Sí Mierda Jajaja 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 Si, tiene como un modo de espera Que genial Acerca estas maquinitas de... A ver... Vale, vamos a... Vamos a elegir a Hansel Si, hay unas de... Si Esta viene Soulcalibur, vamos a ver Un test Coño, pero quien las rompió, marico Que cae ese huevo, quien rompió las maquinitas Si Oh Fighter of the Storm, mira que este hero of the storm Over the mountain Coño, pero quien es el marico Cómo se llama Heiichi, no sé, tenía que ser marico Taku este que rompió tu mierda Rompió los arcades Vamos a adelante Verga, no puedo matarlo a esto, mierda Puñol, ya No puede haber friendly flyer Bueno, vamos, vamos Eh A ver, a ver, a ver Es que hay dos caras de estas Busca, busca, busca Ah, imagínale Verga, ya, que están los carajos estos cagados Aquí, con esa pared de hielo Deja que se jodan O ese personaje tiene que jugar tipo Franco tirado Si Ah, pero es que es demasiado Tres tarde Pasa, marico, pasa, pasa Se pasaron Verga, me mataron Es buena táctica Me descongelaron a Mauricio Yo conozco bastante Si, si Si, si Si, si Mira, por aquí arriba hay uno Verga, me revivieron Verga, me revivieron Verga, verga, ya Verga, no es joda Hasta cuantas Mira, voy a Si, pero maten gente Verga, mosca Por detrás, por detrás Mauricio, cuidado Si, si Genkichi Vamos a matar a su Verga, listo Dale, dale Coño, pero antes de cerrarle una puerta Te jodiste Ah, ya, ya, ya Mierda Auxilio Verga, me mataron Bueno, pero no fue tan mal Logramos romper la La defensa de ellos ahí Auxilio El personaje este que El personaje este que Que congela también es medio Bastidioso Auxilio 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 Mosca que el Ripper este que ir por la campana Voy a probarlo Auxilio Otra vez lanzan Siguen lanzando la pared el coño De verdad De verdad De verdad que este es tu propio que le guste Jajajaja A ver Voy a jugar que los Dutibeles es soldados Al soldado 76 Aunque sea En esta ronda Auxilio Auxilio Marico tu que pagas con los Dutibeles Elijelo Marico me congelaron Bueno Voy a lanzar otra partida con este Escalos Dutibes A ver Escalos Dutibes Nosotros somos nosotros Escalos Dutibes Como completo Porque ya siento que ya son más Claro Y no lo hacen en el mismo lado Pero si hace un sprint igualito Tiene un rifle Mosca mosca La estrategia no esta mala Marico Los Dutibes colocan arriba el robot Y mientras uno trata de abrir la El muro Nos disparan de arriba Y nos salvan Voy a dar en el Dutibes Que hay una bastión para ver No si hay una forma de pasar A ver Creo que Somos 6 no? A ver Ya nadie estamos quedando sin tiempo Para agarrarlo No marico Es que son más arrechos lo que No somos Somos A ver Somos 6 marico 6 para 6 Si parece que fueran más verdad Pero no A ver Yo agarro un bastión aquí Ya la perdimos Ya la perdimos No no Que feo Horrible Ale Jijime No me imagino Que una muñequita de esa... Extraña Mira A ver A ver أنت Sábavante Que chorro rumors ¡Lo tengo que ver, mentira! Estoy estando gelando. Espera, es que me agarramos. Sí, sí. Derrota. Aplastante. ¿Y quién fue? A ver… Quita nada, chau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Gracias.